El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha recibido este martes en el Ayuntamiento al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en Funciones, José Manuel García Margallo, a quien ha impuesto la insignia de la ciudad. En el acto también han estado el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, y el subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, Ángel Gavino, entre otras autoridades civiles y militares. Además, Landaluce, tras destacar las potencialidades de Algeciras y de la comarca, ha agradecido al Ministro su compromiso de inversión con el campo de Gibraltar. Quiero agradecerte especialmente por ello tu compromiso de inversión con el campo de Gibraltar, presentada en cada una de tus intervenciones sobre el presidio. García Margallo ha agradecido al alcalde y a la ciudad el recibimiento al tiempo, que ha ratificado la importancia de seguir invirtiendo en la comarca y ha avanzado los asuntos que le traen a la misma. Nos encontramos ahora en uno de esos momentos históricos en que la historia cambia de inocción. La salida del Reino Unido de la Unión Europea, que probablemente se materializará en marzo del año que viene, supone un antes y un después para Gibraltar, y espero que suponga un antes y un después para el campo de Gibraltar. El ministro se ha trasladado hasta la Mancomunidad de Municipios, donde se ha reunido con representantes de los municipios del campo de Gibraltar y de la Junta de Andalucía. El ministro ha expresado su absoluta disposición a hablar sobre este asunto con su homólogo británico, subrayando que en este momento las negociaciones bilaterales España-Reino Unido tienen que avanzar. García Marcallo ha enfatizado que el Brexit representa un cambio histórico y que a partir de ahora nada va a ser igual. Es que estamos en un cambio histórico, en uno de esos cambios que se producen muy pocas veces en el tiempo, y que a partir de este momento nada va a ser igual. No es lo mismo la colonia de Gibraltar con el Reino Unido en la Unión Europea, que la colonia de Gibraltar con el Reino Unido fuera de la Unión Europea. El ministro ha detallado que la fórmula que España ofrece está basada en cuatro pilares, que pasa en primer lugar por la cosoberanía de Gibraltar entre Reino Unido y España, que mancomunadamente sería en cargo de las relaciones exteriores.